¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción, bueno ha sido en directo vale, pero como no habéis estado mucho en el directo os lo pongo en un vídeo que me gusta tenerlo estos en vídeo vale y básicamente viene la reacción que he tenido al evento, el eventazo de la pelea entre el monstruo y el robot vale, del Fortnite vale ha sido brutal, muchísima gente por el directo, muchos comentarios, mucho apoyo, se han pasado unos cracks vale, se ha pasado mucha gente y nada gente lo acabo de terminar, súper emocionado de verdad con la etapa que estamos pasando por el canal Bueno gente como siempre no olvidéis suscribirse vale, por aquí abajo, súper importante, o sea si os mola muchísimo el vídeo suscribiros vale y nada, activad la campanita súper importante para que veáis los últimos videazos los primeritos de todos y pongáis abajo primero no sé cuánto vale, gente increíble y nada, dejad vuestro apoyo con un like positivamente y nada, como siempre seguidnos por Instagram vale, para la nueva sección de saludando a gente en los vídeos vale, básicamente y nada gente, espero que os encante y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor, chao parece el robot de Power Ranger, no, tiene partes de dos lados, de todas las skins de aquí, a ver qué pasa, se activará ¡Vamos chulo! ¡Osturio! 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 ¡Se está moviendo! ¡Está allí, está allí, está allí gente, lo estoy viendo, mira! ¡Es grande el bicho eh! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué pasa el bicho! ¡Ostia, está guapísimo tú! ¡No lo podrían haber hecho mejor eh! Ok, 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 está reventando en todo gente Ok ¡OstiaQué pasada! ¿Y el robot? ¡Ee, ee, 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 eee! ¡Ee, ee, ee, ee! A chuparla ... A chuparla, mira cómo se va, mira cómo se va... ¡Ee, ee, ee! ¡Yo que estoy encima, el poltro! ¡Adiós, madre! pero la han puesto estratégico como va el robot se está iniciando tú con la que yo estoy en vivo el monstruo y la grita o lo del suministro no lo del suministro no lo del suministro no 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 han ido los 30 se le ha sube a ver tiene un ojo tiene un ojo a caro el ojo qué épico qué épico qué épico más misiles más misiles que se está poniendo todo en oscuro hostia qué guapo a la gente dónde vais pero estoy dando cuenta de esto mira lo que está en el medio tú pero que mi personaje cada vez es como que bajaba madre no me ha inventado la estructura what the fuck hostia la ha reventado enterito tú ah no pero se levanta no no se está cargando otra vez el bicho este se está cargando otra vez mira 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 se ha quedado hostia que viene que viene que va que va que va oh dios adiós eh qué al agua no no y ya está no me estás petando la cabeza tú no y ya está no si ya está saliendo está saliendo ha salido ha salido ha salido el por favor no quiero que viva el monstruo que viene que viene toma mi tío toma mi tío díselo hombre la musiquilla y todo ah no yo me ha caído madre mía todo es ala venga ahí ahí me gusta me gusta me gusta olo toma por culo toma por culo Tú, que se lo estás atrescando, tú. Es un poco falso, pero me vale. Que se lo estás atrescando. Que explote, que explote. No, no, no. Sí, claro que sí. ¡Adiós, brazo! El brazo va a estar en el... Ah, no, saqué al agua. Digo, va a estar en el mapa. El monstruo está muerto, ¿no? ¡Hostia! No, no, no. El robot se ha caído y el monstruo... Y el monstruo ha vivido. Sí, pero el robot está muerto. No sé. Bueno, el robot es que está sin un brazo. ¿Pero el robot tiene vida propia o hay alguien dentro? No, no. No, el robot tiene vida propia. Pues está reventado, entonces. ¡No! ¡Se está cogiendo energía! ¡Hijo de la...! ¡A chuparlo! ¡A chuparlo! No, lo conducto a ventilación ya no va a funcionar. ¡Se acaba de cargar! ¡Puñazo! ¡Puñazo! ¡Claro! Silencio, pero porque la ha tenido que matar. No hay huevo. No hay huevo, gente. Y viene nadando, ¿eh? ¿Has visto cómo está programado para que ande por X lado? ¿Eh? ¡Antonio, que se ha cogido la estatua! ¡Que le va a pichar la estatua! Así decíamos nosotros, la estatua que funciona tener. ¡Antonio, que es una espada! ¡Antonio, que es una espada! ¡La puta estatua del principio! ¡Que es una puta espada! ¡A chuparla! ¡A dios, monstruo! ¡Gente, por favor, comentad algo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A chuparla! ¡En el cerebro, no! ¡Hostia puta! ¡Tingoso! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡No, no! ¡No, soy su hijo, pero con una mano! ¡Ah! ¡Este gesto lo iba a la entrada, tío! ¡Lo he visto por Instagram! ¡Qué perros, tío! ¡Míralo! ¡Antonio, mira el esqueleto, tú! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué perra, tío! ¡Y se va volando! ¡Sí! ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡Superman! ¡Hasta luego! ¡Hostia, qué pasada! Se va. Pero se va en plan de que... Se va. Espérate. Ahí. Te ha salido de fondo. Ahí. ¿Y? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no se han cargado la nieve, eh. Pues que no han hecho nada en el mapa, apenas tú. ¿Qué han hecho? Te imaginas que despierta el esqueleto. ¿Hay silencio? ¿Hay silencio? Hombre, aquí no hay ni un puto árbol, ya te lo digo, eh. Mira, señorío. Ah, no, pero ese será nuestro. No sé. ¡Hala! Pues no me ha gustado. Ha estado bien porque parecía... Ultra Dragon Ball Z Ultra Master increíble. Pero como que den esto aquí en medio, tú... Como que den esto aquí en medio, no sé yo, tío. Queda uno del otro equipo. ¿Se puede ir, por favor? ¡Oh! ¡Dicho y hecho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!